de un presupuesto basado en resultados y el informe no nos da cuenta de que el presupuesto se haya utilizado para esos objetivos que se plantearon. El informe ni siquiera nos da la certeza de que las áreas estén ejerciendo las atribuciones que tienen conferidas en el reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal. Y por otra parte, considero que es muy deficiente porque hace una mención muy somera del incendio producido en el basurero el primero de mayo del año en curso y que fue derivado de un conjunto de omisiones que la autoridad municipal, en las que incurrió la autoridad municipal al desatender las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial desde el 2019. Es decir, Navarro desde el 2019 sabía cuáles eran las deficiencias del tiradero municipal y aún así no actuó en consecuencia y permitió un incendio municipal que constituye una catástrofe no solo ambiental sino sanitaria y cuyas repercusiones en la salud pública no dimensionamos todavía en la actualidad. Por otra parte, este informe tampoco nos dice cuántos feminicidios, cuántos homicidios, cuántas ejecuciones, ni siquiera menciona la ejecución de dos elementos de la corporación policiaca, de Hugo Acosta Buendía y del propio subsecretario. Por otra parte, este informe tampoco nos menciona cómo ha prosperado el patrimonio de la familia presidencial constituida por Alejandro Navarro y por Samantha Smith. Y me refiero a los tres predios que inexplicablemente aparecen hoy reflejados en el certificado de propiedad de Saúl Alejandro y que fueron comprados a un precio irrisorio. Y también hay que decir que la mamá de Alejandro Navarro actualmente tiene dos propiedades adquiridas en esta primera parte del año. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el informe. Entonces, este gobierno se ha caracterizado por la corrupción, por el nepotismo y de eso no se da cuenta. Entonces, no es un documento que le dé certeza a la ciudadanía de un correcto ejercicio de la administración pública municipal y me pronunció en contra. Yo voy a ser muy breve y muy concisa. Yo desapruebo toda acción de Alejandro Navarro. Para empezar, su violencia política de género es un manchito violento. En segundo, ese enriquecimiento ilícito. Yo no podía avalar ni estar sentada escuchando sus mentiras, porque son mentiras. Nada más se la pasa ocasionando agravios a la ciudadanía y no hay más que decir, por favor, ya, o sea, abramos los ojos. Alejandro Navarro es un mentiroso, es un mistógino. Entonces, es un corrupto. Entonces, este, yo no tengo nada más que decir. O sea, yo estoy muy molesta con este señor. Entonces, este, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, este, si no abrimos los ojos y hacemos un cambio por nuestro municipio, vamos a seguir igual. Va a haber el milagrito de que todas las personas que estén en el poder se hagan ricas de la noche a la mañana, así como su hijo. Entonces, este, yo no avalo a Alejandro Navarro y mucho menos a su actuar, porque luego dice que hace obras. Yo sigo viendo la ciudad igual de descuidada. Entonces, este, yo espero que nosotros como ciudadanos abramos los ojos y que veamos quién es Alejandro Navarro, porque él nada más nos está dando a tole con el dedo. Ya no tengo nada más que decir. Como ustedes bien lo mencionan, no estuvimos presentes porque este fue un posicionamiento de nosotros como representantes populares. No podíamos prestarnos a escuchar, como ya se mencionó, las mentiras del presidente municipal. La imagen que ustedes se llevan el día de hoy es un reflejo de la votación del informe. Fue aprobado únicamente por Acción Nacional y lo que nosotros queremos visibilizar es que esa Acción Nacional, todos los regidores y síndicos del PAN, así como el presidente municipal, quienes tienen que hacerse responsables de las mentiras que dice ese informe y hacerse responsable de la deficiencia en la prestación de los servicios, de la quema en el basurero, porque a pesar de que existieron propuestas en su momento, con la mano en la cintura las desecharon. Hoy ha sido uno de los peores años para el municipio y es responsabilidad de quienes no han permitido que esto mejore, de una persona que no encuentra cómo perpetuarse en el poder y que quiere aún así que el resto de personas seamos sus cómplices. Nosotros no somos cómplices de la corrupción, nosotros no somos cómplices de la simulación y por eso no estuvimos presentes. Muchas gracias por tomar la entrevista. Muchas gracias. Pues bueno, la imagen que hoy se queda es precisamente ese desconocimiento de ayuntamiento que hemos venido sintiendo. No hacer un trabajo conjunto, no informar de manera adecuada, no cumplir las formas y pues bueno, como lo mencioné en mi posicionamiento anterior en cuanto a la calificación, a la aceptación del texto, pues en este momento no importa mi opinión, importa lo que diga la ciudadanía. Lo reitero, revisen cómo están sus recibos de predial, cómo están sus recibos de agua, si realmente los cerros siguen respetándose y no construyéndose. Y en fin, una serie de cuestiones que ya he mencionado. Es importante que la ciudadanía se entere cómo están las situaciones realmente en el municipio. Y bueno, esta manifestación es precisamente eso, dar por enterado que nosotros como fuerza no del grupo esté en el poder, pues no estamos avalando esa información. Muchas gracias a todos. Yo voté en contra y sigo diciendo por la falta de irregularidades, falta de transparencia, falta de corrupción, una administración plagada de mucha corrupción, mucho nepotismo, favoritismo. Y eso es lo que estamos tratando de decirles, que no estamos a favor de toda esta administración de lo que está plagada. Y más falta de cortesía política, como bien lo dijo nuestro compañero Ángel. No fuimos invitados hasta última hora y por, 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 estuve presionando del informe que viene mañana. Entonces falta de corrupción, falta de, de, de tener comunicación con su ayuntamiento. Yo creo que a estas alturas en lugar de estar, y como lo dije en la sesión pasada, en lugar todavía falta un año para la administración pública municipal y todavía estamos en campañas. Ya estamos empezando con campañas. ¿Con dinero de qué? O sea, yo quisiera ver que ahorita este dinero estuviera en la administración. Falta mucho que trabajar. Si quiere subir el transporte urbano, pues que le inyecte al transporte urbano. Yo creo que esta administración todavía hay mucha necesidad, todavía hay mucho que trabajar en lugar de estar haciendo fiestas o estar construyendo milagritos o lo que tengamos. No sé, bueno, esta acción de abandonar la sesión, que nos pudieran compartir si tiene alguna consecuencia, descuento en salario, no sé. Si no lo descuentas, es algo, no estar a favor de todas estas irregularidades. Yo creo que el que hoy no nos hayamos presentado es la falta de irregularidades que tiene esta administración pública municipal. Yo quisiera agregar que tampoco nos da cuenta, como dice la regidora Lili, de la cantidad de recursos públicos invertidos en la precampaña electoral de Samantha Smith. Recordarle a la ciudadanía que si ella llegara a quedarse con la candidatura a la alcaldía representa ni más ni menos que la continuidad de la corrupción y el nepotismo. Y aprovecho para invitar a mis queridas compañeras y a mi compañero de oposición a la ciudadanía a que presentemos juntas y juntos una denuncia por enriquecimiento ilícito mañana a las tres en el Ministerio Público de la Lógic. Porque ya debemos estar muy cansadas y cansados de tanto robo.